Mi nombre es Chabelen, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Amigos, hace unos días, creo que fue hace unos 2-3 días Dijeron por Twitter, creo que fue Jinzy a Bolo Que iban a hacer una revancha, un 1 vs 1 Pues bien, hoy, gracias a un suscriptor Que, la verdad es que me lo ha recordado porque se me ha olvidado por completo Tenemos este reaccionando por aquí, vale Si vamos a ver a Jinzy, literalmente es la cabra, vale Es la persona que literalmente está carrileando Rainbow Six Six por sí sola prácticamente Hoy en día, contra Bolo Para mí, de los mejores creadores de contenido Otro de los mejores jugadores profesionales en cuanto a su trayectoria Y en cuanto a todo Pero bueno, amigos, por cierto, gracias a Trueborn, vale Por recordármelo, así que gracias compañero por recordármelo Estaba por aquí haciendo todo el tema enlistado Los mejores accesorios para todos los operadores Porque tengo que rehacerlos todos, pero bueno Amigos, vamos a ver este 1 vs 1 entre Bolo y Jinzy Hoy, hace un año Nos enfrentamos en Oregon Y nos enfrentaremos de nuevo Vale, pongo para ir el suscriptor, gente, para que podáis entenderlo y no tenéis que hablar todo el rato, vale Let's go Eso de no tener envidia sana por alguien Un enfermito, ¿no? La verdad Solo hay envidia Perdona que os dude, la verdad Vale, primera rondita Y lo he dicho, admiración totalmente por Jinzy, por lo que está consiguiendo y por lo que está haciendo, la verdad Es una barbaridad Vale, habrán puesto algún tipo de regla De momento va con la SMG esta Bueno, la SMG no, mejor dicho, no Con la mira esta pocha Tenga un escopeto Vale, han reforzado Entiendo que han reforzado Vale, han reforzado 4 O sea, han puesto mejores reglas De normal se ponen como mucho refuerzo a dos paredes Aquí han puesto al menos 4 refuerzos Si que estoy viendo Vale, mira que es un amor super típico Super típico, eh, la verdad Pero claro, también Es que son siempre el mismo ángulo ¿Qué peras? Claro, ves, le hace un preface al otro y muere Y seguramente no le aparezca ni en la cámara aquí a Jinzy, eh Eso es para tapar el sonido Es que me ha aparecido como Muerto, no es que no va a ti para vacinar No ha podido Es campeón mundial Cuidado Y va a hacer esos tiros Pero esto, lo he puesto del pop Del fill of view, ¿vale? Del phone La pista de Bolo, ¿vale? Ya que Bolo sí que ha editado Jinzy, ¿no? Jinzy, con el dineral que estará ganando Contrata un editor, amigo Aunque sea un par de cortes Mira que a mí, oye, me cuesta y tal Muchas veces no tengo tiempo Y él entiendo que tampoco tiene tiempo Por eso, contrata un editor, ¿sabes? Está ganando una maldita barbaridad Hazlo por el bien de tu gente Por tal, esta partida la ha resumido Bolo en 28 minutos Incluida con in total, no sé, no sé cuánto Y queda, te lo digo, ya hemos reaccionado otras veces a A contenido de Bolo Y queda espectacular, ¿vale? Silvia que los Jinzy creo que son 45 minutos Pac, pac Pero bueno, igualmente, aún así Para que veáis que le funciona perfectamente, ¿sabes? Tal vez te digo, por un lado entiendo, ¿vale? Que no quiera recordar absolutamente nada Porque le pasa como a mí Que muchas veces le cuesta recortar Porque soy una persona que está constantemente haciendo contenido No es como Bolo que no habla tan No, no, no Es como Vegetta Es como Willy Es como yo Es como Jinzy Que están todo el rato Digamos, tapando el sonido Comentando el sonido ¿Sabes? Perdón, comentando el silencio, perdón Pero sí que vamos a jugar a nivel visual Algo sí que se podría hacer Está jugando bastante bien el tema de los humitos Nuestro compañero Jinzy Tenéis en cuenta que al final estamos viendo, gente A un campeón del mundo Como es Bolo De jugador de PC Contra Jinzy Que es un jugador muy, muy bueno De consola ¿Vale? Él es de Xbox Juega, obviamente, con mando ¿Vale? A ver, lo bueno de... Vale, no sé a dónde está No sé a dónde está Cómo lo marca Es decir, lo bueno es que sabe Dónde está Jinzy y tal Pero no lo sabe Cuanto más tiempo está con el drone Más tiempo asustado está Tiene una gran sonrisita de polvo Vale, ella sabe 100% dónde está Lo sabe Se ha metido la habitación, ¿verdad? Se ha metido justamente a la izquierda Sí Pues sí, ahora puede rotar hacia... Quiere rotar hacia acá Le voy a esperar a que salga Lo malo que sí El otro no piquea Tiene todo ganado Bolo O sea, pero no tiene todo ganado Jinzy Ya que te digo Jugar contra una escopeta Como es la de Smoke Se lo ha jugado mucho Pero no ha llegado ni a disparar Uy Uy Uy, chas que me da en una escopeta, tío Qué bueno Perdón, no la ha visto la segunda Si os dais cuenta Ha aparecido como dos veces Solo la ha visto la segunda, tío La primera, ¿no? Se hubiera comido siempre, tío Vale, venga, vamos Ya está arriba, ¿eh? Muchos sistemas lo mismo está por aquí Ya ha metido Vale, el trofeo ya está O sea, está en aquella Especialmente donde está apuntando Lo típico, ¿no? Hombre, tiene que abrirse una rotación Para no tener que entrar directamente Por esa puerta Que es el demonio Y por cierto, gente Tengo por ahí grabado Un 2 vs 5 Que hice con Rampy O sea, Rampy yo Contra 5 cobres ¿Vale? Lo tengo por ahí guardado ¿Vale? Es muy interesante Muy guay El resultado os va a sorprender 100% Que buen Perifel, de verdad Lo publicaré de aquí a un tiempo ¿Vale? Ya sabéis que Pues algún que otro comentario Que he visto de Cuando haces estos vídeos ¿Por qué no tienes contenido? Es como, tío Literalmente, muchas veces Por no decir Ahora mismo estáis viendo Contenido grabado De hace dos semanas Efectuando esto Que es algo más, digamos En demanda ¿Vale? Que tiene que estar comentado Al momento que se prosistirlo De normal Veis partidas de hace Dos, tres semanas ¿Eh? O sea, no hay no van coña Por ejemplo, yo ahora mismo Llevo sin jugar No, lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien El buen Perifel Ahora mismo Llevo sin jugar Jugué Dos horas El día Doce de De marzo Y anteriormente a eso Jugué el día Dos de marzo O sea, estamos aquí Tienes en cuenta Que he jugado Dos horas En prácticamente Dos semanas Tres semanas ¿Vale? Pero porque al final Tengo mucho carga De trabajo Mucho que grabar Y no grabar A nivel de gameplay Sino grabar Más bien Tengo que grabar Muchos guías Muchas cosas Muchos vídeos informativos Mucho tal Que si he creado De contenido O si he creado De rs No significa Que tienen que estar Jugando constantemente Y cuando hago algo Y la gente me critican No, es que te pasas Todo el día jugando Como, hostias Es una patada De los huevos ¿Sabes? Como me cago Un tuestirpe india ¿Sabes? Hostinga A ver, al final Es normal que vaya con smoke Imagina porque su escopeta Es tremenda La habilidad al final Es un denegador de zona Wow Eso tiene que haberle Hecho rabiar, eh Facilito, ¿no? Qué barbaridad Fua Pero tengo una cosa Que quería recalcar Antes de ponerme Con el vídeo y tal Ya sabéis que, bueno No soy muy seguidor De Jinxie Porque al final Es un contenido en inglés Me cuesta, ¿vale? Me cuesta el contenido en inglés Ya lo he matado Qué rápido ha sido esta ronda, ¿no? Pero este me cuesta el contenido en inglés Porque al final No llego a entenderlo del todo Vale, a nivel escrito sí Pero a nivel hablado no Me cuesta, ¿vale? Igualmente, literalmente Como me pongo de fondo Mientras hago caso Es un podcast Cuando me pongo vídeos Porque es mantener La atención sí o sí Y sin embargo Un podcast Tienes que escucharlo Qué bien lo he hecho ¡Uy! ¡Ahí va! Lo ha escuchado A ver Si no lo he visto muy bien Joder Qué reflejos, loco No, no, no Literalmente dice Tiene el tiempo de reacción De un canguro Ni siquiera me vi morir en la cámara No, no Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Pero al final Esto es lo que hace El jugar tantísimo Vale A un nivel tan grande ¿Vale? Porque por ejemplo Cuando Volos dejó el competitivo Dejó de jugar Durante unas cuantas Semanas, meses Veías lo que En principio se notaba mucho El nivel que había bajado Y no era malo El nivel que tenía Ni por asomo ¿Vale? No era malo Pero obviamente era peor Volver competitivo Y lo vemos hacer cosas Como esta Putos reflejos que tiene Porque al final Se va digamos Como Tranquilizando ¿Sabes? Como volviendo Más tranquilo Por así decirlo Pero todo lo que iba a comentar antes Que me ha gustado mucho Porque he visto que Jin se ha hecho un vídeo Con el padre, tío O sea, la verdad Me ha parecido muy entrañable La verdad Me ha parecido muy guay La verdad No sé, que venga Simplemente comentarlo Lo he visto un poquito así Por encima Nada Dos, tres minutos Habré visto que mucho Ay, qué mal Esa cegada Me ha parecido muy guay ¿Sabes? Es decir Hostia, pues mira Se ha puesto a abrir Jin se y paquetes Con su padre Y tal Es en plan Oye Mola mucho ¿Sabes? Es simplemente eso ¿Verdad? Y voy a decir Yo también quiero abrir Cosas que mi padre Pero no tengo nada que abrir La carta del banco Si acaso Y tampoco Porque me la envían Al móvil Es que mire Como va puseando Al final Mientras que no tengan La escopeta en la mano No es una amenaza O sea, si no tienen La escopeta en la mano Perfecto ¿Vale? O sea, no es una amenaza Tan grande En el momento que esté puseando Tenga la escopeta Y tienes que tener Mucho más cuidado Porque el tiempo Que tú disparas Dos tiros Y los tiras Con la escopeta O sea, si has muerto Coño, fijaos Que había un botón ahí ¿Y tú? Un interruptor Mejor dicho Le ha dado Esa es la vida La vida que le ha quitado Es que no me he fijado A ver Que no es un momentillo Un segundo Un segundito ¿Vale? Ah, no, no Ya tenía de antes Vale, vale Digo, que no habéis tenido Un indicador de impacto Ni sangre Ni nada Escopeta 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 Oh, que bien Le está todo el rato Jugando Se hace cuenta Bolo a Jinx Y no Jinx a Bolo ¿Sabes? Jinx al final Es el que tiene que estar Aguantando algo Y tal Es normal Incomprensible Y mira que no le ha dado De lleno Pero claro Tanta vida Campeón del mundo Despierta Wake up Perdón, aquí veo a Zami ¿Habéis visto en esta Semana que llevamos De temporada Que la elección De a Zami Ha disminuido Con respecto al tema Del cambio que le hicieron Y tal ¿Lo habéis notado Como que ya no está Siendo tan elegido Y tal? Pregunto, eh No lo sé Y también te he jugado Dos horas Tiene granadas Sí Pero no quiere tirarla Para romper ahí Más que nada Porque luego Podría tirar otra Podría tirar otro Selma Esa reforzada Y ella no tendría granadas Pone ahora Por la cara El típico fantasma De uno Eso es porque ha pasado O va a pasar Hacia la izquierda Creo No Tío ¿No escuchas bien el sonido? ¿O es que se escucha rarísimo? Vuelvo a jugar con el modo Los turnos opuestos Se escucha el sonido rarísimo Tío Pues sí Pasada la izquierda Uy Pa Vale Bolo Retrocede Sin embargo Jinsi Pues bueno Va a puseando Poco a poco No ha llegado A abrir todavía Rotación Ahora se ha abierto Rotación Desde ático Para el dormitorio Bien leído Por parte del bolo Qué buena Oh Mira que ha fallado Y tal Pero muy buena O sea Ha salido mal picando No es que haya fallado Si no haya sido con un mal piqueo Porque sería hacia dentro A ver A ver Dice Ya te habéis visto La fluidez con la que va uno Y la rigidez con la que va otro Es más que normal Igualmente le estaba peleando aquí a Polo Muy bien La verdad Muy bien Ahora salta el otro No No se atreve No le gusta el puro show No le gusta el puro show No le gusta el puro show O sea No me cae con smoke No sabes No sabes que le ha caído aquí A ver Escuchad Se ha escuchado Vale A roto la lamparías No la he roto No La he tirado muy arriba Eso rompe desde tan lejos No, ¿verdad? Vale, vale Sigo, joder, la he pegado desde 6 metros, por lo menos Está ahí atrás Está ahí Está irando ahí todos los huevos que ves ¡Eco Pertunwe! ¡Ay, va, que la lia! Ese Picardo como lo va traskeando, eh Tío, va, hax Lo va traskeando ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Me mola mucho Bastante más que Spoids, te digo Pero también te digo Porque Spoids creo que ha cambiado mucho a nivel Persona, tío Ha cogido mucho de JinSy Y no me gusta Ahora veo, Spoids como un JinSy 2.0 ¿Sabes? Pero en medio tailandés Tal cual, ¿eh? Porque tiene como las mismas expresiones El mismo gesto, las mismas cosas Es como... Si nunca ha sido así, Spoids ¿Por qué, sabes? Entiendo que es porque ha visto la fórmula ganadora ¿Vale? Pero bueno Es un difícil para pusear Hay poco tiempo No sé realmente dónde está Se le está liando Ya No sabe dónde Dónde está Está afuera Ya no Tiene que plantar roco con eso No, tiene que comerse ahora Como iba corriendo Como iba corriendo Como iba corriendo, tú Parecido Estamos totalmente cegadísimos Esa se ha cerrado la de sacamentera Ahí viene Ya me contará Que parecido, tío Pero esto, gente Espero que disfrutéis El tema de las guías De mejores accesorios y tal Porque me estoy pegando Un palizón diario flipante O sea, haciendo nueve vídeos diarios Literalmente ¿Vale? Porque estoy haciendo Todos los mejores accesorios Para todos los operadores Y algo que he descubierto Que no había... Aunque soy más guapa, ¿no? Está bien guapa Esta waifu, ¿no? Como mola Algo que he descubierto Es que literalmente Para las únicas armas Así ahora que he visto esto Y me ha recordado, ¿vale? Para las únicas armas Que merece la pena La empuñadura En ángulo, ¿vale? Que es la que te hace Recargar más rápido Literalmente Para lo único Que merece la pena Al menos lo que estoy viendo yo, ¿vale? Es para las armas Como las SMGs O mejor dicho La Peri Erroni La Peri Erroni ¿Vale? De Aruni y tal De Moffi Brutal, ¿vale? Porque es un arma Que gasta todas las balas De primera No necesita tener mucho más Que buena Y es un arma Que se beneficia mucho De la empuñadura en ángulo Que le hace recargar más rápido Es increíble Y además es un arma Que tiene que estar Si disparas Tienes que recargar Por cojones Por lo que viene muy bien Totalmente No sé si Hace todo el rato lo mismo Pero tú haces todo lo mismo A mí no lo sabe Qué bien lo ha hecho Y mire que se la ha jugado Yendo de pie Se ha llevado algún Otro disparo También te digo Sí, le ha quedado mitad de vida ¿Ves? No es muy buena idea Hacer eso Pese a que ha funcionado Se va disparando Un tío A una altura Y le pique a todas las alturas No Que le haga algo más bajo Igual si se hubiera agachado También te digo Si se hubiera agachado Igual lo escucha Son también detallitos Que no se tienen en cuenta Ese me agaché Por lo que tiene otra vez Un smoke ¿No? Opale Tiene puesto un láser Claro, no Estaba con esto del láser De que le reduce O sea, le aumenta la precisión Tal, claro No, ya no hace eso Digo, no ves que pedazo ¿Por qué te abre, tío? Pero esto Ahora Como estáis viendo Láser en absolutamente Todas las armas ¿Vale? Láser en todas Ya lo comenté Antes de que iniciara Nueva Season Porque iba a ser Digamos el accesorio meta Ahora que he iniciado Más todavía ¿Vale? Aunque ahora ya han hecho El juego algo más lento En ciertos aspectos El tema del rap El que sea más rápido Está bonito O sea, no pareces Un puto bacalao Ahí colgado O sea, le está guapo Uh, le he piqué agachado Casi se le pega Sí, sí, sí Le he piqué agachado Casi se le lía, ¿eh? ¡Escondido! ¡Me escuelto! No se dice escuenderse Se dice escuendarse Muchas vueltas, ¿eh? Bol, también te digo Muchas vueltas Un putada rápida Al menos tiene otro drone Ni sé que tenía otro más No me acuerdo ¡Guau! Que bien la ha jugado Ahí te digo Mis dieces, ¿eh? Para el junco 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 Janko O sea, mis dieces La ha jugado muy bien, ¿eh? Eh, siéntate ¡Séntate, papá! Le ha dicho Me gusta este Ese tallito que le he puesto Me parece guay Como te he puesto el culo, ¿eh? Por nada, 30 de vida Por nada, bueno Me parece que cada vez Jugará un personaje diferente ¿Verdad? Creo que es un tipo de regla Para eso Que si ganas con ese operador En la siguiente ronda Tuya de defensa O de ataque, por ejemplo No puedas volver a cogerlo Tiene 100% puesto el modo noche ¿Eh? El modo nocturno, tío El sonido se escucha rarísimo ¡Guau! Se escucha muy bien El tema de los pasos Obviamente Pero todo lo demás Se escucha rarísimo ¡Qué bueno! Soy mejor que tu niño ¡Qué grande, ¿no? 5 o 6 No sé cuántas ronda son, ¿eh? Imagino que serán 5 o 8 O sea, ha perdonado 8 No lo sé, ¿verdad? ¡Kiri! Bueno, me está gustando Me está pareciendo muy entretenido ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Guau! Vale, ha ocho, ha ocho Activamente Ah, ¿otra vez? Pero si ya lo hemos visto, ¿no? Ah, vale Se ha parado Qué bueno ¿Debo llamarle a mi papa? Estoy a punto de ganar a Bolo En un uno contra uno Una ronda más Papá, el puto Bolo Papá, el puto Bolo Vale, una única ronda Ha cambiado, ¿no? Me imagino que jugó algo más safe Bolo, ¿no? No voy a darle al tiempo Porque si veo el tiempo Veo... Veo el tiempo que hay ¿Vale? Y si hay mucho tiempo Significa que está remontando No quiero ver si acaba ya el vídeo No quiero verlo Nuevamente acabo de ver el tiempo Que estuve grabando Y más o menos No digo nada No digo nada No digo nada No quiero spoiler Vale, bien Vale, vale, vale Vale, 6-7 Vamos ¿Una calia ha cogido? ¿Utilizado? ¿En serio? Es que no sé por qué ha elegido Una calia, ¿verdad? Qué bien se siente la A coge La MP5, eh Qué barbaridad Qué bonito Cremita, ¿no? Vale, 6-7 Una para Jinsy A ver... Uuuh Pero esto ya parece Hasta tramposo, ¿no? A ver En uno versus uno Un daemon parece hasta De tramposo, la verdad Yo, eh Personalmente, yo Le he hecho una ronda para Jinsy Tres para Bolo Porque al final Mi me parece que lo habrán hecho normal, ¿no? Si empatan a 7 Tiene que ir a 9 Como no Eso sí Como no identifique Está jodido Mira como va con el rojo pulsado Con el like y pulsa Claro, porque él sabe que es un smoke Pero tiene que identificarlo No le ha visto No No Bien, ya está Ahora sí, ya está Ronda bastante favorecedora para mi pana Verá el otro En cuanto lo vea Que no me quedo ni imaginada Que bárbaro Le da wall Es que encima tiene 3 intentos Para matarlo Que barbaridad Era un techo totalmente wall baneable Lo malo son las balas que tiene la escopeta O sea, perdón La pistola Y la falsa seguridad Como ya he comentado Vale, nuevo intento Va a esperar un poquito más Seguramente Yo iría por principal, ¿no? Tiene más ventajas Sobre todo Yo iría por principal, la verdad Va a volver a llamarlo Sí Se me va a llamarlo Quiere ver Qué es lo que ha cerrado Porque ha cerrado una puerta Se queda sin tiempo Creo que lo está A ver, personalmente No creo que lo esté jugando Demasiado bien Bola deimos, ¿eh? Entiendo que ahora sí que quería Puro show Pero no lo he citado el show O sea, cuando va Literalmente 6-7 ¿Sabes? Esto lo puede hacer Cuando vaya ganando Es un desastre, tío Jesus Christ A ver el puff de Jinxio Cuando estaba trackeando Primeras Ay, no lo ha puesto Primeras Me hubiera gustado ver La reacción de la suya Qué buen escopeta Bien, ¿eh? Merecido, ¿eh? Mira, le pego un par de tiros Para ver lo que se ve Le pego un tiro Al menos Bueno, puede que hay varios Al hacer igual van Gente, me lo imaginaba, ¿eh? Por el tiempo que llevaba Yo por aquí Me lo imaginaba Digo, va a ganar una ronda Nada más Pero es que lo ha hecho Muy mal Sí, a ver si me divertía Eso totalmente es cierto Parte 3 Es cierto Van 1 a 1 ahora Por el encantado No ni nada Gente, lo he dicho Vaya cagada que ha hecho Aquí un polo, ¿no? En plan, vale Entiendo que queda bonito Queda guay Es como, uff Qué bien O sea, clip perfecto, ¿vale? De hecho, tengo varios clips Para la guía que son así Pero son complicados de hacer Es una jodienda Y al final es como Puedes hacerlo mucho más fácil Yendo de frente, ¿vale? Bueno, bueno Quería puro show Puro espectáculo Igual También le interesa, ¿no? Le interesa más que sea una revancha A que no ya No, es que ya me has ganado ¿Ya para qué? ¿Sabes? Ya me has ganado dos veces Tienes la oportunidad De tener aquí al creador Número uno mundial De Remus Isid Que Jinsy Esperando por una tercera parte Increíble, ¿vale? Pero bueno Mi gente Un beso en el siguiente video Con más y mejor Y por supuesto Like arriba Por más videos como estos Like si queréis Que juegue contra Jinsy Y Le dé la mano Otra cosa debe hacer No, a ver El chaval es muy bueno Pero no sé No tendría ningún tipo De esperanza De poder hablar con él Más que nada Por el idioma Yo hablo español Él no lo habla Y yo no abrí inglés Pero sí Complicado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 No te preocupes